Es el que la gente murmura, es la vida que llevo Es el que la gente te indica, es la vida que paso Es el que la gente murmura, es la vida que llevo Es el que la gente te indica, es la vida que paso Por eso yo gozo, por eso yo bailo Por eso yo gozo, por eso yo canto Por eso yo gusto, por eso yo agujo, por eso yo ganó, por eso yo gusto ¡Ahhh! ¡Hasta la otra vez! Dicen que la gente murmura, esta vida que lleno, dicen que la gente critica, esta vida que pasa Dicen que la gente murmura, esta vida que lleno, dicen que la gente critica, esta vida que pasa morestro yo gusto morestro yo gusto morestro yo gusto morestro yo gusto abril ¡Vamos! La caja estaba vacío de acá, cerrando o lleno? Estaba lleno Lo gastamos, a ver Hay que bailar, hay que mostrar Y la vida se ha hecho para bailar Si no es ahora, ¿cuándo será? Hay que bailar, hay que gozar Hay que bailar, hay que gozar Y la vida se ha hecho para gozar Si no es ahora, ¿cuándo será? Hay que bailar, hay que gozar Por eso yo gozo, por eso yo canto Por eso yo bailo, por eso yo gozo 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 Wow, tracciones, tracciones Mucho cariño ¡Ven, ven, ven Ven, ven, ven ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos, va a querer pán께! ¡Vamos! 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 Ése es, esey... esey... Oh, 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 oh! Lo cansaba saber No puede, no puede Ese chiquillo no puede Y es durable, es verdad Esa cosita que tiene ¡Vamos, chicas! No puede que no juegue Ese plástico no puede Seguro, la fiesta Esa cosita que tiene ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo soy la vaca Tú eres el oro Quieras tú lo quieras Tú eres cachudo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tú eres canela Soy el esclavo ¿Dónde te veas? ¡Ay, te lo clavo! ¡Ay! Tú eres canela ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡No se quita mal, no se quita mal, no se quita mal! ¡No se quita mal, no se quita mal, no se quita mal! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Gracias por ver el video